Cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es momento de escuchar la palabra de Dios. Involucrados, presenta la reflexión de hoy. Amén. Hoy tenemos como tema, como título, ahí tenemos a ver mientras va sonando los ángeles de esta pequeña que canta Luciana. Amén, gloria sea el Señor. A meditar en la palabra. Hoy vamos a reflexionar acerca del tema siguiente. Los niños son importantes para Dios. Y les pedimos que abran sus Biblias en el libro de Mateo 19, 14, que la palabra dice así. Pero Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de los cielos. Es la base bíblica que vamos a tomar y vamos a ir a una introducción de la palabra en esta tarde. Jesús siempre tuvo encuentros con gente, Flor Delis. En esta ocasión también tuvo con los niños. Y sus discípulos les echaban, ¿no? Les echaban y fuera de sus padres Jesús dijo que dejaran que los niños llegaran a Él. Y cuántas veces nosotros como personas adultas hemos echado de menos a los niños, subestinados a sus capacidades, sus talentos. O cuántas veces simplemente no le hemos dado, no hemos dejado llegar a Jesús y conocerlos como su Señor y Salvador Jesucristo. Así es. A veces los dejamos de lado o no les hablamos de Jesús. Hemos visto a veces las iglesias llenas de padres, de madres y los niños fuera de las iglesias. Y hoy queremos que usted se ponga la mano en el corazón y vea que Dios tiene mucho, mucho aprecio por los niños y no quieren que se pierdan. Así es que vamos a entender por qué razón los niños son importantes para Dios. Número uno. Los niños son un regalo de Dios como parte de su herencia si obedecemos su palabra. Tenemos el privilegio preciado de recibir con amor en nuestro hogar y en nuestro corazón a los niños. Que hacen nuestra vida mejor porque son un regalo de Dios. Como dice Salmos 127.3 He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Entonces usted no puede decir que los niños son una maldición o llegaron en el momento que no debían llegar. No. Los niños, ¿por qué son importantes? Número uno. Porque son un regalo de Dios. Amén. Qué preciosa palabra. Y justo esa imagen que vemos ahí. Justo detalla, ¿no? Herencia es Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto de su vientre. Qué hermosa palabra en esta tarde. Y como segundo punto podemos decir, los niños son de bendición especial a los padres que lo atraen al mundo. Y vamos a leer ese versículo, Flor de Lis, para también nosotros determinar el Deuteronomio 28.4. Y que nos dice, bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Nunca digas que el niño llegó por una carga. Todos son ellos una bendición, Flor de Lis. Sí, entonces, vaya apuntando. ¿Por qué es importante el pequeño que tengo al lado, mi hijo, un nieto, un sobrino o quizás simplemente los niños de la congregación? Número uno, porque son un regalo de Dios. Número dos, porque son de bendición especial para aquellos que traen al mundo. Número tres, los niños tienen la capacidad de ser enseñados. Para pensar y actuar en la relación de la voluntad de Dios y andar en sus caminos, los niños son muy fáciles de enseñar, solo tenemos que instruirles con amor. Tal y como dice Deuteronomio 6.6 y 7, que dice la palabra del Señor. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellos estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¡Qué palabra! ¡Tan preciosa! Pueden ser enseñados. A veces creemos que el niño es malcriado, la palabra lo dice, ¿no? Malcriado, o sea que no ha sido bien creado, no ha sido bien enseñado. Y los niños son bendición porque pueden ser de mucha bendición para nosotros y nos pueden dar muchas enseñanzas. Sí, así como son enseñados nos pueden dar enseñanzas. Y quiero repetir estas palabras, ¿no? Y las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es decir, en todo momento. En todo momento. Entonces hay que tener en cuenta eso, queridos hermanos. Y seguimos, Flor Delis. Si esto os vaya tomando nota. Número 4, ¿por qué los niños son importantes? Los niños son importantes porque entienden la obediencia y saben que si ellos son obedientes van a tener una vida fructífera en Dios. Todos los padres a veces se preocupan, Fernando, por la desobediencia de sus hijos, pero para enseñarles obediencia requiere de tiempo. Usted no espere un niño obediente si usted no tiene tiempo para enseñarles. El aprender a ser obediente consiste también en explicar al niño por qué es necesario que haga una y otra cosa. Tal y como dice Colosenses 3.20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo porque esto es agradable. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el niño sí puede entender esta palabra, pero usted tiene que darle su tiempo, ¿no? Por ejemplo, yo no le puedo decir al niño, obedeceme. Si usted no tiene tiempo para él o no comparte para él, el niño no va a entender solamente con una palabra, sino con tiempo. Entonces, ¿por qué es importante el niño? Porque los niños sí entienden la obediencia, sino que tenemos que darles tiempo, tiempo. El punto número 5, los niños deben ser protegidos porque son valiosos para Dios. Amén. Así que, ¿qué puedo hacer para protegerlos? Sería la pregunta, ¿no? Sí, claro. Algunos dicen, sí, hay que protegerlos. Pero, ¿qué hago para protegerlos? A ver, ¿qué le podemos decir con respecto a la reflexión que estamos compartiendo? Expresar afecto. Exacto. Presentarles en cada momento de su vida. Construir normas conjuntamente y darles ejemplo. Fomentar valores. Debemos tener el control sobre sus propias emociones. Sin causar daño a los niños y niñas. No tolerar ningún trato humillante hacia los niños y las niñas. Como dice en Mateo 18.6, Lordelis. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo de la mano. A veces nosotros decimos, bueno, ese niño ya pues no nació. No es con qué nació. Hay que aprender a criarlos porque ellos son muy valiosos para Dios. Entonces, no haga tropezarlos. Corríjalos en amor. Tú dijiste, Fernando, que debemos expresar afecto. No solo decirle, ay, este niño malcriado, sino también expresar afecto, cariño, fomentar valores porque ellos necesitan esto. Y sobre todo, como dice su palabra, no hay que hacerlos que pasen por algo humillante o doloroso. Amén, gloria hacia el Señor. Eso es algo que debemos tener en cuenta en nuestra vida. Y pues, y el sexto es, todos los niños deben ser disciplinados, que Dios los ama, ¿no? Amar no es dejar que los niños hagan lo que deseen y se vuelvan rebeldes. Se les debe corregir en amor. Amén. Como dicen por ellos, 13.24. El que tiene, el que detiene el castigo, a su hijo aborrece. Más el que le ama, desde temprano le corrige. ¡Guau! O como dicen Proverbios 19.18, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Ese es un gran consejo, ¿no? Los niños sí deben ser disciplinados, pero en amor y no, pues, destruyéndolo, ¿no? Como alguien dijo una vez, no agarrar el zapato y tirarlo hasta lo lejos, ¿no? Es decir, si te agarro, ¿qué te hago? No, tampoco se trata de eso, pero tampoco se trata de que los niños hagan lo que quieran. Así es, todos deben regirse a algo, ¿sí? Claro. A unas reglas y es tener en cuenta. Y para finalizar, me parece, ¿no, Flor Delis? Sí, para finalizar, ¿por qué mis niños o sus niños o los niños son importantes para Dios? Porque Dios quiere tener una relación genuina también con esos pequeños. Como dice Lucas 18.16, mas Jesús llamando les dijo, dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no puede estar en el reino de Dios. Así es. Entonces, usted dirá, ¿pero por qué este niño tiene esa importancia? ¿Por qué hay que recordar el día del niño? Porque Dios quiere tener una relación también con los niños. Entonces, le animamos que en su congregación comparte estos puntos y hagamos que esos niños que usted ven quizás en pantalla, los que nos están viendo en pantalla, también sean niños que se involucren con la obra de Dios. Amén. Niños que pues demuestren el amor de nuestro Señor Jesucristo y creemos que el pueblo de Cajamarca, el pueblo de Perú es un amante a la familia, principalmente a estos niños de buen corazón. Que simplemente con mirarlos ya nos regalan, nos roban el corazón. Amén. Y creo que lo sabemos tú y yo como maestros de escuela dominical, que los niños nos han dado muchas enseñanzas. Y a todos esos niños, mientras vamos colocando el tema que hoy compartíamos con ustedes, niños involucrados con Dios, bueno, les hacemos una invitación a que ustedes amen a los niños, los hagan, como dice la palabra del Señor, ser partes de la casa de Dios, de la obra de Dios y oremos por ellos, ¿no? Oremos. Así es que en estos minutos, nos quedan pocos minutos, les animamos a que usted, donde sea que esté, escriba o nos llame o si no, simplemente sea una en oración por los niños. ¿Por qué niños? Sí, por los niños de nuestra congregación, por los niños de la calle, por los niños que están en orfanatos, que están en casas de hogares, por aquellos niños que sufren violencia, por aquellos niños que han sido sufridos por guerra, por conflictos. No solamente aquí en nuestro país, en la otra parte del mundo, hay niños que necesitan de conocer de Cristo. Y pues, ayudanos también a llegar esta oración al Señor. Amén. Entonces, ¿te parece, Fernando? Si damos un tiempito, quizás en las redes, no sé, veamos a alguien que comparta o algo, y vamos con un tema. Queremos que los niños no dejen de soñar, pero con Dios. Y viene este tema de Generación 12 Kids, que quiere expresar el soñador José. Nos animamos a soñar con Jesús, a cumplir sus metas con Jesús, a dejar la mentira con Jesús, y a ser niños conforme el corazón de Jesús. Gloria a Dios. Vamos a unirnos en oración en esta hora de la tarde, y vamos a agradecer a Dios por los pequeños. No se olvide del reto. Si usted tiene que compartir con alguien, hágalo con un niño de la calle, y que el Señor bendiga también esas vidas. Oramos. Amén. Gloria hacia nuestro Dios. Gracias, Padre amado, Señor Dios. Oramos por aquellos niños que están sufriendo necesidad, aquellos que necesitan de ti, Señor Padre. Aquellos que tu presencia les alcance, aquellos que han sido huérfanos, han perdido padre, han perdido madre. Señor, ayúdalos, Señor Padre. Señor, clamamos por ellos, y rogamos porque nazcan corazones generosos, corazones bondadosos, que puedan ayudar, que puedan dar y desear la bendición para estos niños, tus hijos. Tú las has creado, Señor. Tú las has traído a este mundo. Tú tienes propósito en ellos, Señor. Y tú has tocado el corazón de nosotros para poder orar, hablar sobre ellos. Amamos tu presencia, Señor Dios, y confiamos plenamente en ti. Amén. Sí, Señor. Te damos gracias también por la vida y cada una de las vidas pequeñas que están en las congregaciones, aún de nuestras iglesias, para que creas en ellos un corazón dispuesto, un corazón voluntario por servirte. Señor, quizá el día de mañana se conmemora un día más del Día del Niño, pero tú te acuerdas de ellos todos los días. Por es que cuando les enseñaste a tus discípulos, le dijiste, dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Te pedimos aún por esos niños en los hospitales, quizá a veces con alguna enfermedad, que no comprenden en su corta edad por qué razón vino, pero fortalécelos a esos niños de la calle, que a veces no saben, Señor, cómo sustentarse. Pero te pedimos para que aún sus padres o alguien tenga un corazón, como estamos orando, un corazón generoso, un corazón que se involucre también con los niños y los niños se involucren contigo. Te damos gracias y bendecimos el hogar de los oyentes también, seguramente ahí hay niños, niñas, y bendecimos sus vidas en esta tarde y deseamos con corazón, Padre agradecido, que bendigas esas vidas y hagas de ellos, Señor, hombres y mujeres que teman, que alaben siempre, no solamente en su niñez, sino también cuando sean adultos. Como en algún momento alguien oró, Señor, Tú fuiste el Dios de mi niñez, serás el Dios de mi juventud y si me lo permites, serás el Dios cuando sea adulto. Te damos gracias y en Tu nombre bendecimos la vida de ellos. Que la gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.